El puerto petrolero fue protagonista en la noche de la excelencia educativa. La ciudad recibió el reconocimiento al Ministerio de Educación por el Programa de Alimentación Escolar, que cubre el 96% de la alimentación de los niños y jóvenes en las instituciones educativas, beneficiando a 36.000 estudiantes. Muy reconfortante saber que ese trabajo de equipo tan grande que se hizo para que tuviéramos un plan de alimentación escolar en los colegios fuera realmente una inversión que transformara la vida de los jóvenes, de los niños y niñas en la ciudad. Le voy a contar algo muy rápido. Cuando llegamos a la alcaldía, la mitad de los niños y niñas recibían alimento y la otra mitad no lo recibían. Y los que no lo recibían tenían que quedarse además mirando cómo los niños... Cómo los otros comían. Claro, una cosa tremenda. Y siempre queríamos saber cómo llegar a todos los hogares en Barranca Bermeja. Y creo que la alimentación escolar era la forma más... A través del plan de alimentación escolar, más niños pudieron acceder a una buena alimentación en los planteles educativos, además de la renovación que se realizó en la infraestructura básica para que estos alimentos cumplieran con todos los estándares de calidad. Pues hicimos todo el trabajo, no solamente de llegar a 36.000 estudiantes, como hoy llega a Barranca Bermeja, doblando lo que tenía inicialmente, universalizando el PAE, sino que también cambiando todo lo que era la infraestructura básica del PAE. Bandejas, los insumos, innovando también, por ejemplo, a través del pescado, a través de la fruta empacada al vacío. Algo también muy importante, construyendo nuevos comedores, cocinas para que se creciera la alimentación preparada. ¿Tecnificando esas cocinas? Total, totalmente. Por ejemplo, estamos construyendo hoy muchas cocinas nuevas, muchas ya están funcionando. Todos los estudiantes de CISBEN, todos los estudiantes rurales, todos los estudiantes víctimas, todos los estudiantes en condiciones de discapacidad, todos hoy están recibiendo su alimentación. El mandatario de los barranqueños manifestó su satisfacción al recibir por parte del Ministerio de Educación el anuncio de que Barranca Bermeja se encontraba entre las ciudades con el mejor plan de alimentación escolar. Y pues nos llevamos la sorpresa la semana pasada, muy contentos, que nos llegó un correo diciéndonos que el Ministerio reconocía esa labor como el mejor PAE de Colombia a nivel de ciudades de primera y segunda categoría y nos invitaron el viernes a la ceremonia. Y bueno, esa es una noticia que toca a más de 36 mil niños, niñas, jóvenes de Barranca Bermeja. Eso nos da muchísima alegría que algo que siempre fue tan criticado el PAE, que siempre es un tema complejo el manejo de algo tan grande y diario. Y que por años fue una piedra en el zapato para muchos gobiernos. Así es, hoy terminamos siendo los mejores en Colombia. El plan de alimentación escolar cubría únicamente a 18 mil estudiantes al inicio de la saliente administración distrital. Hoy cerca de 36 mil niños y jóvenes tienen acceso a un plan de alimentación diseñado para asegurar una nutrición equilibrada para los estudiantes beneficiarios en Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.